3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 12 12 Ayuboki Ah, ah, quítense Señor Ayuboki Yo no le tengo miedo Yo te protegeré del E-U Si, si E-E-E Es bueno que tienes que decir tres veces Ayuboki con las imágenes y la vela prendida Para que se aparezca el Ayuboki Ok, va Una, dos, tres Ayuboki 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 Güey, no Güey, neta, no va a funcionar No mames Güey, deja de tus mamadas Güey, eres tú, pendejo Güey, eres tú Güey, ya no me va a dar miedo Güey, te lo juro que no soy yo Güey Güey No seas mamón, no escuchaste eso Güey, no, no mames Güey, güey, güey Güey, no, no, mamá Güey, mamá Tu hija No es cierto Michael, para convertirte en el Ayuwoki, ¿te posee o se te mete un chamuco adentro? No, al revés, yo siempre me le meto a un chamaco adentro. Puede el vencer al... ¡Es una mierda! Está detrás de mí, ¿verdad? ¿Ya estás estudiando para el examen? ¿Cómo invocará? Ya duérmense, porque a esta hora sale Ayuwoki. ¡Bien! O qué? Puente sale él. Bata aparece y se lo madrea. Hiciste lo correcto Bob. Cuando ya no le temes a la Oye, te faltó ahí Ya está, solo es el Hijo, este es Michael Jackson Eso dije, el ¿Me quieres ver la cara de estúpida?